La alegría del año nuevo Luego viene ya, los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de mi eterna Navidad Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré olvidar Una linda viejecita que me espera Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido, no, no, no al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra y una buena suegra Eso es ¡Gracias!